Mierda, que horribles han sido estos días Menos dos meses Ya ni sé, ya ni sé ni cuál La verdad estoy bastante Me siento bastante afectada por todo lo que ha pasado Pero al mismo tiempo Me siento asfixiada Molesta Deprimida Y al mismo tiempo también lastimada No les puedo mentir Ni siquiera puedo pararme de la puta cama Y es que Me advirtieron tanto Que esto me iba a pasar Que no pensé que fuera a pasar tan rápido Y Es demasiado Es demasiado Porque yo sí confiaba en esta persona Yo sí quería a esta persona Pero no pensé No pensé que fuera a hacer lo mismo Que los demás lo han hecho Y Siento que Mi mundo es tan frágil Y tan cambiante Que yo ya no No sé qué pensar Me he sentido muy mal estos días Pero hoy simplemente Ya no me puedo levantar Hoy simplemente ya Siento que ya no puedo Y no es tanto por el hate de las redes Sino porque Ya no Ya no Ya no puedo seguir como Con esto Saben que las personas Senten y salgan de mi vida Sentir que me desechan Cada que ya no les sirvo O cada que ya tienen lo que querían Es mucho para mí Lo siento Pero No puedo Tengo que ser honesta Cuando les digo Yo ya No No puedo Ya no puedo más Ya no puedo con Con más de esto Y Y me enoja Porque Aarón sabe Que hubo cosas Que no fueron Como él las contó No era mi novio No buscaba lastimar a nadie Yo ya estaba lastimada Y Me molesta Porque Sí Vi él en vivo Y Digo Cosas que Nada que ver Y claro Él tenía que quedar Como el Como el bueno Como el héroe Como la víctima Cuando hubieron varias cosas Que también pasaron Que a mí me hicieron sentir Confundida Y me hicieron sentir Lo contrario Entiendo que me hayas ayudado Pero jamás bajaste la cámara Mientras me ayudabas Y esta es una realidad Jamás Jamás dejaste de grabar Durante todo el tiempo Que me apoyabas Que estabas ahí Para mí Siempre hubo cámaras Y entiendo Que te haya gustado Ser el héroe De Yerimua Pero no necesitaba un héroe Fui yo la que salí de ahí Y tú sabías Lo vulnerable Que estaba Lo afectada Lo dañada Todo Y decidiste entrar a esto No lo estoy atacando Les estoy contando Cómo me siento Porque realmente Yo también me siento Muy confundida Y yo también me siento Muy afectada La gente cree Que me importa una mierda Pero no A mí me duele Cada que alguien se va A mí me duele Cada que alguien Cada que pasa esto Con alguien Creen que yo la pasé bien Cuando terminé mi relación Cuando me traicionó Mi ex amiga Y todo lo que pasó Más atrás Y más atrás Claro que no me sentí bien Pero ahorita ya O sea Ya fue mucho Fue mucho Y O sea es que También es increíble Me estoy echando cosas En cara Que yo ni sabía Lo de la supuesta canción Ni nada O sea Me estoy echando Cosas en cara Como si yo Hubiera estado En una relación Como si yo Hubiera estado En un matrimonio Como si yo hubiera estado En algo así No estaba En nada de eso Entiendan O sea Él mismo decía No somos novios Él mismo decía No somos novios O sea ¿Qué parte de eso? No entienden No le debía nada A nadie Era soltera Pero da igual O sea Está bien Se ganó su confianza Fue el héroe Esto El otro Pero él también Sabía que era muy pronto Llegó el momento Más vulnerable De mi vida Era obvio Que yo no estaba lista Para Para estar en una relación Sin embargo Pues yo también Lo estaba intentando Yo también estaba intentando No ser como antes No ser tóxica Jamás le pedí Explicaciones de nada Ni revisar el teléfono O sea Ese tipo de cosas Que yo hice Que estuvieron mal Yo traté de ser La mejor versión Que pude Mientras estuve con él Él me dejó de hablar Durante dos días Por algo que ya habíamos Hablado en persona Y es lo que me emputa Y me emputa tanto esto Porque yo ya lo había Hablado en persona Con él Y fue antes El último en vivo Que yo hice con él Y todo estaba bien O sea Todo estaba bien Se la pasó Ignorándome Durante todo el en vivo Pero Simplemente pues ya O sea Creí que era algo más O sea Él jamás me dijo En persona Lo que sentía Lo que pensaba Me ignoró Durante dos días Completos Desapareció De mi vida Y ya quería hablar Justo antes De la breche Eso es Lo que a mí Me Emputó Y ya no he reemplazado A nadie No ando con nadie Estoy soltera Estoy soltera Y no buscaba Doña A nadie Ya le dije Señora Tranquila Todos somos Estoy en vivo Doña Lucy Sí Está bien A mí me gustaría Que escucharan Porque todos somos Buenos para juzgar Todos somos Buenos para juzgar Pero A lo que quiero llegar Es que estaba Soltera Habían cosas Entre Aaron y yo Que a mí no me quedaban Claras Y entiendan O sea Hay cosas que ustedes No saben Y que Simplemente Entiendo que no me crean Pero así fueron Las cosas Cuando él me pidió Exclusividad Fue porque Habíamos ido a Raga Un día Con Kuno Con un amigo de Kuno Con Vianney Con su novio O sea Habíamos ido Con varias personas Y Es que ya Ni siquiera Tiene caso Es mucho Cuando él me pidió Exclusividad Él me había dicho Que yo me había besado Con un amigo de Kuno Lo cual Jamás pasó Lo que pasa Es que ese día Es que ya no puedo Perdón Ese día Me había pedido Exclusividad Porque me dijo Que supuestamente Yo Me iba a dar Un beso de tres Con un amigo De Kuno y Kuno Y que ya luego Kuno se quitó Y yo me di el beso Con él Cosa que jamás pasó Porque A pesar de que Yo no recordaba Lo que había pasado En ese ratito En el que estuvimos En el antro Porque Nos drogamos La mayoría Y el único Que no se había drogado Era Kuno Me acuerdo Que Él me dijo Que yo me había besado Con él Lo cual a mí Se me hizo raro Porque Si yo me hubiera besado Con un güey En frente de Aaron Y hubiera estado En ese estado Aaron no lo hubiera permitido Entonces A mí no me sonó Que es algo Que hubiera hecho Aparte No es alguien Con quien yo Me hubiera besado O sea No es algo que Al contrario Ese día estábamos Él y yo juntos Estábamos abrazándonos Besándonos Estábamos Juntos Y Y Él me dijo Que estaba molesto Por eso Que había pasado Se comportó Bien raro Todo el día Y hasta la noche Llegó a mi hotel Porque en ese tiempo Todavía No tenía mi departamento Y Me dijo Que Que eso había pasado Y que Si Si Este Que pues Si íbamos a ser exclusivos O Íbamos a estar besándonos Con otras personas Y así Y yo le dije Bueno pues Si quieres Lo intentamos Y somos exclusivos Y le pedí una disculpa Y me sentí muy mal Pero Yaron Tú sabes Porque yo muchas veces Te lo dije Y te lo dije En persona Y te dije Que eso no había pasado Hasta te dije Que si Por la droga No te lo habías imaginado Yo le marqué a Q No le marqué a Vian Y le marcamos Inclusive a este chavo Le marcamos A todo el mundo Que estuvo Ahí con nosotros En Raga Y todos dijeron Que no había pasado Y también por eso Kuno Se decepcionó De ti Desde un principio Porque eso Jamás pasó Kuno estaba ahí Con su novio O sea A lo que quiero llegar Es que Ni siquiera Para pedirme Exclusividad Te me acercaste Y me dijiste Yo quiero ser Exclusivo contigo Me hiciste Sentir culpable Por algo Que jamás pasó Y Y siento Que prácticamente Me estás haciendo Lo mismo ahora Ni siquiera Tuviste los huevos Para pedirme Algo exclusivo Me tuviste Que hacer Sentir culpable Por algo Que jamás pasó Y es algo Que quiero llegar Ahorita Entiendo Que todo esto Haya pasado Porque me hiciste Esto desde un principio Y están en su derecho De creerme o no creerme Me importa una mierda Tú sabes Que si fue así Y no te estoy Atacando Te quiero un chingo Te quiero un chingo Y te agarro Un verguero De cariño Y eso Tú lo sabes Todo el tiempo Yo intenté Que Que creciéramos Juntos Toda esa mierda Que da igual Y yo no quería Nada malo No quería nada malo No quería que nada malo sucediera Pero tú no eras Claro ¿Cómo ibas a ver Que esto Era real? No era tu primer shippeo Constantemente Y perdón por sus fans Me vale una mierda Ahorita Constantemente Subía de seguidores Cada que tenía shippeos Con otras mujeres Con Kaeli Con Mariana Con un chingo de viejas Ha tenido shippeos No soy su primer shippeo ¿Cómo ibas a ver Que iba a ser en verdad Todo esto? Con ninguna de ellas Pues se me fueron sus novias A ninguna de ellas formalizó Inclusive algunas quedan Como las malas Y como las locas Y como las tóxicas Ambos nos equivocamos Ambos la cagamos Pero tuviste una mierda De comunicación conmigo Porque yo sí Era clara contigo Yo sí hablaba contigo Tú no me decías Que querías Solamente grabamos Tik Toks Y ya Y querías que yo asumiera Tus sentimientos Por medio de un puto Tik Tok No No es así Es mucho Es mucho Y respecto a Naim Te faltaron cosas Tampoco contaste A tus seguidores Que constantemente Me preguntabas Por Naim O cada que veías Algo de Naim Siempre me decías algo Yo no vi a Naim Por mucho tiempo Mientras yo salí contigo Yo no vi a Naim Hasta el día de la brech Que hicimos una prefiesta Y vino aquí a mi departamento Pero vinieron muchos más No vino solo Naim Y de igual manera Si tanto querías Un trato de novios Me lo hubieras dicho Me lo hubieras dicho Y ya está También se te olvidó Decir algo Respecto a Naim Y no me estoy poniendo Del lado de Naim Pero Se te olvidó mencionar Que cuando yo estuve en Dubai Estuviste en una fiesta Junto con Naim Y te la acercaste Y le preguntaste Por mí Porque quería saber Si aún Naim y yo Teníamos algo Cuando lo que pasó Entre él y yo Fue en España Y ya estuvo Y si bien es cierto Que Naim Y yo De repente Hablábamos Por mensaje Jamás Tuvimos algo Mientras yo estuve Saliendo contigo Jamás Simplemente Intentaba Mantener mi distancia Y ya estaba Como les digo Yo ya no puedo Yo ya no puedo Siento que ya no puedo Siento que Todo el tiempo Todo el maldito tiempo Comparto Todo de mí Comparto Todo lo que tengo Todo lo que puedo dar Toda mi estrella Todo mi éxito Todo lo que Todo lo que tenga Realmente Todo lo que siento Que tenga Todo Intento compartirlo Con quienes quiero Y aprecio Pero Pero Siempre pasa esto Ya no llora Usted es fuerte ¿Por qué llora? Usted es una guerrera Ya se lo he dicho Usted Usted es una guerrera Son tropiezos De la vida Y usted tiene que Levantarse Con la frente En alto Porque todos Cometemos errores Así que Desgraciadamente Vivimos en este mundo Donde todos Todos nos creemos Perfectos En este mundo Imperfecto Y cuando estamos En otra situación Nos atrevemos A juzgar Y cuando nos Pasa a nosotros Ahí es Que no entendemos Pero tranquila Usted es una guerrera ¿Ok? Adelante Que las veces Que se va a caer Las veces Que se va a levantar Y tiene que aprender Muchas cosas Y a veces Nos toca aprender Las agortes ¿Ok? Usted va a salir De esto ¿Ok? Chile ganas Y pues nada Así es Como me siento Me importa una mierda Si les ofende Como me siento Así me siento Y punto No hay de otra Así me siento Estoy contándoles Sobre mis sentimientos Y punto Enójense Critíqueme Atáqueme Ya O sea Me importa una mierda Casi nunca Casi nunca Estaba Soltera Constantemente Entro en relación Tras relación Tras relación Y Y pues nada A pesar de todo Lo que viví Contigo Se sintió bonito La ilusión O lo que sea Que sentí Y ya Fue lindo Mientras duró Pero eres una mierda Y Y ya Ya no Ya no puedo Estoy siendo muy sincera Cuando sigo Ya No No puedo Y De tanto Que Dicen De tanto Que Predicen De tanto Ya no Ya no Puedo Ya no Quiero Ya solamente Quiero que Pase rápido Saben Que esto Pase rápido Que Que si voy a sentir Dolor Pase rápido Y ya Porque he sentido Mucho Mucho Y Creo que No es normal Sentir Tanto dolor A esta edad No es normal De tanto Que dicen Que soy Lo peor Que le puede pasar A alguien No cabe En mi cabeza Siempre Siempre que sale Alguien De mi vida Termina Con cosas Buenas Termina Bien Termina Monetizando Con seguidores Con restaurantes Con cosas Siempre Terminan Con algo Y siempre Que yo Estoy ahí Para todos Ellos Siempre Trato De apoyarlos Siempre Trato De aportarles Siempre Trato De aportarle Cosas A la vida A las personas Pero a mi Siempre Me dejan Echa Mierda Siempre Me dejan Así Y no sé Es mucho Sigo insistiendo Es demasiado No sé Qué más Decir La verdad Es que ya No quiero Seguir viviendo Y es La verdad De tanto Que dicen Que voy a morir Siento que ya Quiero que suceda Es algo Que ya Hasta Pienso Cómo puede suceder Hasta pienso Cómo puedo Adelantar Todo Para que ya Suceda Y ya Pase Porque ya Es mucho Es mucho Es mucho Es demasiado Y no O sea Ya no puedo Es en serio Ya no puedo Ya no O sea Ya no Y es como Una lucha Constante Conmigo misma Sobre este tema Es una lucha Constante Conmigo misma De esto Ya O sea No puedo Esto solo Se trataba De mi vida De mis Vivencias Solo Quería Compartirles Un poquito De mi vida Solo Quería Solo Quería Esto Es como Que vivieron Conmigo Que No sentirme Tan Solas Y Y Que esperaba No soy Perfecta Es obvio Que 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 me iba A equivocar A veces Que a veces Le iba a regar Que no siempre Iba a ser La persona Perfecta Que iban a ver En redes Que me iba a ser Que me iba a ser Que me iba a ser Mierda, que lindos comentarios Solo quiero que sepan eso No quería hacer daño a nadie Solo quería No sé Mostrarles mi vida y ya Perdón por involucrarlas Tanto en esto Fue mi error Y Sí, pues sí Si pudiera Haber hecho otra vida Lo hubiera hecho No estoy buscando otra forma de manipular Qué horrible que me manden estrellas Para que vea sus comentarios atacándome No busco manipular a nadie No ganaría nada Estoy hecha mierda De todos modos Les estoy contando mi verdad Les estoy contando cómo me siento Solamente estoy siendo sincera Y no les miento cuando me digo que me quiero morir Me quiero morir Ya me quiero morir Ya no quiero seguir aquí Esto es una mierda Cada que mi vida parece que va a mejorar No se mejora Siempre pasan cosas Y yo les dije hace como una semana Es que mi vida está siendo muy bonita ahorita Siento que no me va a durar Siento que algo va a pasar Y es verdad Siempre pasan cosas Siempre pasan cosas Siempre me termino sintiendo así Hecha mierda Ya no quiero Ya no quiero Me siento de la mierda Y ya No puedo seguir soportando Que las personas Entren y salgan de mi vida Ya no puedo con eso Simplemente ya Quiero mandar a la mierda todo No quiero ver a nadie No quiero nada No quiero nada Ya no sé ni qué quiero en este momento Ya es demasiado Solamente estaba viviendo mi vida Y ya Yo era soltera Casi nunca estoy soltera Casi nunca Tiene que darle tiempo Tiene que darle tiempo Tiene que darle tiempo Tiene que darle tiempo Tiene que dejar que su corazón sane Ya no quiero más tiempo Sí No, ya no quiero más tiempo Estoy harta El tiempo Tiene que darle tiempo Tiene muchas cosas ¿Por qué seguir luchando? No se puede dar por vencida Nada más Así como así Sí, ya me estoy dando por vencida Ya no puedo Por eso estoy haciendo este envío Ya no quiero Estoy siendo honesta con ustedes Ya no puedo Ya no quiero Ya no Ya siento que estoy en un momento El que ya Pasé por mucho Fue mucho Ya me pasó de todo O sea, que más me falta Ya no puedo Ya Pero no O sea, ya por favor Déjeme hablar Ya no quiero O sea, es que estoy siendo sincera Ya me violaron Ya me maltrataron Ya estuve en relaciones de mierda Ya todo el mundo se burló de mí Ya me traicionaron Ya todos me iban a la cara de estúpida Ya todos me utilizaron Ya O sea Ya Ya no puedo Ya Es mucho Es mucho O sea, ya Ya no puedo No sé por qué más tengo que pasar Ya Estoy en un punto en el que ya O sea, ya es mucho Ya No Quiero pasar por más No quiero seguir sintiéndome como me siento No puedo más Es Estoy siendo honesta No puedo más Y como también les muestro Mi buena cara Esta es mi mala cara Esta soy yo Diciéndoles Que ya no quiero seguir aquí Sí Y ya no quiero Quizás Quizás solamente tengo que desaparecer unos días Y quizás me sienta mejor Pero si Ya no puedo Entonces ya no puedo Y ya Entonces Pues ya O sea Es todo Solo quería dejarles en claro Mis sentimientos Y sí Y sí Quizás la regué Y lo lamento Lamento haber lastimado a Aaron Yo también salí lastimada de esto Y ya Jamás fue mi intención Jamás planeé todo esto Kuno Kuno Tampoco tenía nada que ver en esto Y ya Solamente Dejen de Atacar A todo el mundo Y ya Y ya Está Y pues Nada Me siento muy ahogada Pero quería sacarlo Y no tengo con nadie más Quien Sacarlo Siempre Hemos sido Ustedes y yo Desde que éramos Treinta personas Víndome en vivo Siempre Hemos sido Ustedes y yo Así que Pues sí Tenía que desahogarme Como ustedes Aquí me tienen Todos los días Y pues nada No sé qué decirles Ojalá algún día Dejen de juzgar a las mujeres Por su sexualidad Porque les aseguro Que Si fuera un hombre En mi lugar No Lo tacharían De todo lo que me tachan A mí Y pues ya De todo corazón Se los digo Disfruté mucho Este tiempo Con ustedes Y hubo cosas Y hubo cosas Buenas Y malas Y Pues Yo ya no puedo Con esto Así que Les quiero mucho Y ya está ¿Sale? 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 ¿Sale?